¡Hola Dudes! Antes de que empiece el video, quiero agradecerles muchísimo su apoyo. Cada vez que le dan me gusta, cada vez que comentan o comparten un video, ayudan a que nuestro canal crezca. Sí, Dudes, nuestro canal porque es de todos nosotros y todo el contenido lo hago para todos ustedes. También, Dudes, quiero felicitar a Yair Sabinas por obtener la mención honorífica por la donación más grande del directo pasado. Y de una vez recordarles que todos los martes, a partir de las 6 de la tarde de la hora de México Central, estamos en directo jugando con subs. Y bueno, eso es todo. Espero que disfruten el video, papus, y que tengan una excelentísima semana, Dudes. ¡Qué gusto que me estén acompañando el día de hoy! Vamos a utilizar la carga del héroe, un subfusil que nos sale en el estandarte de hierro y a mí me salió un rol que me gustó mucho. Honestamente, me gustan los roles que tienen cargador mortal. Bueno, creo que todas las armas que tienen cargador mortal son las mejores, ¿no? Entonces, cargador mortal, perros, también tiene blanco móvil. Munición perforante está más o menos, y pues las miras me valen madre, ¿no? Vamos a ver si lo podemos utilizar bien con cargador mortal y blanco móvil. Bueno, uno empezado. Mira, no lleva mucho tiempo, entonces está muy bien. La mira es la de puntito y eso me gusta ya. Ventaja lograda. ¡Oh, super mega recto imbécil! Por acá le llegamos de sorpresa a este güey. Muy bien. Yo no lo maté, güey. ¡Órale! Oye, tiene un buen alcance. Hay que probar con cargador mortal a ver qué tan letal es. Pero pues se ve chidillo, de verdad se ve chidillo. Bueno, a ver, creo que viene por aquí. ¡Oh, buena, dude! ¡Ah, rayos! Ya, güey, ya. Muy bien, quería probar cargador mortal y ¡guau! ¡Oh, manches! ¡Ah, tenía otro super, güey! Estoy bien meco. ¡Ey! Muy bien. Yo pensé que tenía filas espectrales. ¡Qué imbécil! Ahora, bueno, aquí vamos a poner una granada. ¡Oh, muy bien! ¡Triple perras! ¡Oh, vamos, vamos! Bueno, tengo cargador mortal. ¡Ah, en serio! Sobres, es todo suyo, se los regalo. Muy bien, dudes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí viene este, güey. ¡I'm gay! ¡Cállate, güey! Muy bien. ¡Ah, perre! Tengo cargador mortal, cabra. ¡Oh, sí lo maté! Muy bien. ¡Bubusela! ¡Buya! ¿Quién dice buya? ¿Qué? ¿Quién dice buya? ¡Buya! ¡Buya, cachá! ¿No sabes? ¡Ay, güey! ¡Ah, muy bien! Tú sí sabes, tú sí sabes. ¡Oh, vamos a hacer un snipe aquí! ¡Ay, ok, güey! ¡Changos, monos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Órale, dudes! Está tan genial esto. Si tuviera... ...alguna ventaja para recargar, si tuviera mejor. ¡No manches! ¡Oh, vamos! ¡Oh, sí lo maté! ¡No manches! ¡Me gusta mucho, dudes! ¡Maldita reclusa se queda pendejes! ¡No manches! ¡Ay, sí, Rus! ¿Aquí viene alguien? ¡Hil! Muy bien. ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Ah, no me vio! ¡Ah! ¡Órale, infeliz! ¡Feliz! ¡Ah, güey! ¡Tú y tú, pinche, erentil! Ahora vamos acá. ¡No manches! ¡Oh, qué buena, güey! Pensé que iban a salir aquí. ¿Es tuyo, papu? ¿Eso? Muy bien, dude. Atrás hay un meque todavía aquí. ¡Ah, sí, güey! Todavía tenemos uno menos, ¿verdad? Por este imbécil pedazo de caca. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien, dude! Muy bien. Ahora vamos acá. ¡Muy bien! ¡Ay, que no me mates a fin, siquiera nada! Por acá sale alguien. No sé. Muy bien. ¡Ándele! ¡A ti te quería agarrar, perre! ¡Salvitch! ¿Dónde está la arma dorada de shit? Bueno, a ver. Está débil, así que vamos. Y muy bien, dudes. Mira, tengo un cargador mortal. Esto puede ser bueno. ¡Ay, güey! ¡Changos! Toma, mariquilla, mira. ¡Snipe, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Changos, monos, no! ¡Te la mega pelas! ¡Te la mega pelas! ¡No eres nada! Iba a ser un remote, pero este imbécil se metió. Por aquí va a salir alguien. ¡Ja, maravilla! Muy bien. Oye, está bien padre esta cosa. En serio, me gusta mucho, mucho, mucho. Ya le puse Shader, dudes. Ya le puse obra maestra a la Verge. Me encanta, dudes. Me gusta muchísimo. ¡Uy, vamos! Muy bien. Se me abrió. Le aguacaté. Bueno, a ver. Allá va a salir alguien. Hazte para atrás, dudes, que salga. Muy bien. Déjenme rasco la nariz. Muy bien. Ahora sí. Vamos, vamos. ¡Uy, güey! Hay alguien otra vez. ¡Changos, monos! Muy bien. Vamos. ¡Ah, perre! Oye, está bien genial esta cosa. No me la puedo creer, de verdad. ¿Qué? Hombre, güey. No, 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 no. ¡Cállese, perro! Ok. Muy bien. ¿Viene alguien más? ¡Ándele, perro! Está bien genial, dudes. De verdad, me encanta esta cosa. Mira, o sea, sin cargador mortal está... ¡Letal! Pendeje. ¡Dóndele, güey! Tenemos cargador mortal. A ver, perre. ¡No, güey! Se va a morir, ¿verdad? Muy bien. Ya, güey. Ya, no vales, verga. Ahora vamos acá. Aquí hay alguien. ¿Dónde está? Unos momentos después. Aquí estaba el marica. Muy bien, dudes. Muy bien, güey. Me gusta. ¡Muchas! ¿Qué hay ese, güey? Teamate, nadie le disparó en serio, inútiles. Bueno, aquí viene alguien. ¡Ay, teammates! ¡Solo están estorrando, inútiles! Oh, no, no. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! No eres nada asquerosa. A ver, ¿por dónde va a salir el super? ¡Buena, güey! Me dio con madre mi teammate. ¿Qué onda? Muy bien, dudes. Creo que van a salir por acá abajo. ¡Oh, güey! Con que mate a ese güey está bien, porque ese güey ya tenía su super y pues ya iba a mamar, ¿verdad? Muy bien. Aquí sale alguien, venga. No sé. Muy bien. Rápido, aquí. Y... ¡Oh, mío! ¡Perdí! Muy bien. Bueno, gracias, vea, por no hacer nada con este super. Mira, yo que sí tenemos la carga elemental, hombre. Y ya se va a acabar esto. Ven acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira, ya me dieron una de esas cosas. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien. Quería huir de aquel cabrón porque me daba pendiente. Pero bueno. Se la peló. Mata a mi teammate, por favor. Gracias. Ok. Ok, ok. ¿What? Perre. No te vayas, güey. Aquí está. ¿What? Vamos a darle una vez. ¡Ah, sí lo di, güey! Bueno. ¡No manches! ¿Cómo? ¡Mata! ¡Mata! Muy bien. Muy bien. Ahora. Allá. Yo también. Muy bien. Ahora acá. Son muchos. ¡Vámonos! Bueno, mira muy bien este vuelo, muy bien. Muy bien. Creo que salen por acá. Vamos, tengo cargador mortal. Muy bien. Güey. Muy bien. No manches. Qué buena granada. Perra. Perra asquerosa e inmunda. Mira, creo que viene por aquí. Vamos. Muy bien. Mira, tenemos cargador mortal. Vamos a agarrarnos aquí. Allá. Ya me mamé. Muy bien. Ay, neta. Muy bien. Muy bien. Muere, bitch. Ay, esa granada me da miedo. Qué pedo. Oh, no manches. Qué pedo. Ni la reclusa hace eso. No manches. Bueno, no es cierto. La reclusa sí puede hacer eso. Pero me sorprendió. O sea, obviamente sí puede. Pero estás con madre. Muy bien. Ahora aquí. Muy bien. A ver si puedo de eso. What? Híjole. Solo te voy a dar a ti, güey. Muy bien. Alguien que venga, por favor, enemigos. Ay, güey. Ay, güey. No, ya me han ido. Quién me me me. Vamos, vamos. Changos. Hola, peree. Bueno, a ver. Rápido acá, ¿verdad? Hop. Muy buenas, señores. Yo los voy a cuidar aquí. Te la pelas, güey. Oh, dudes, por favor. Ah, qué buena. Ay, güey. Buena, dudes. Qué bueno que capturaron B. De nada. A ver, ¿dónde están? Aquí hay alguien. ¿Dónde le perré? Obvio, ahí atrás. ¿Dónde está? Manches. Ah, son dos, güey. Muy bien. De nada, ¿verdad? Ya llevo racha de cinco, güey. Por aquí viene alguien. Te la pelas. Bueno, creo que va a salir alguien allá. Tengo la... No sé. Mi sentido arácnido me dice que alguien va a... Muy bien. Venganza, bitch. Mira ahí, granada. Ay, güey. Oh, vamos, changos. Bueno, mira, es tú chida esa. Buena, dudes. Muy buena. Oh, había alguien atrás, güey. Ah, no, 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 no. Por favor, no, por favor, no. Pinch. No lo ve perdida. Oh, no, no. No. Ah, ja, ja. Bitch. Bitch. Ah, qué buena granada. Ah, qué buenísima granada. Oh, no manchen, dudes. Changos. Muy bien. Ay, güey. Muy bien. Esa yo digo que no era... Baja, ¿verdad? Pero bueno. Vete al chori. Bitch, please. Vamos, vamos. Changos. En serio me mató. Es que... Es la ermitaña, dudes. Fíjense, tuvimos una pelea decente contra la ermitaña. Bueno, a ver, vamos a agarrar a este, güey. Ándale, güey. Eso. Es tuyo, cabrón. Eso. Vamos a ver. ¿Dónde? Muy bien. No. No, bitch. No. Muy bien. Vamos. Muy bien. Ahora vamos acá. Qué mames, güey. Jeje, bitch. Bitch, fucking, please. Bueno, a ver, este güey viene por aquí. No manches. No lo puedo creer, dudes. De verdad que está súper, súper opi esta cosa. Bueno, señores. Esta fue la carga del héroe, dudes. ¿Para qué quieren la ermitaña? Si pueden conseguir esta madre. Recuerden, cargador mortal, blanco móvil, puede ser una ventaja mejor. Probablemente fuera de la ley te ayuda. Probablemente apetito voraz también está chido. Apetito frenético o algo así. Este, yo les recomiendo un modificador de contrapeso de culatada, ¿verdad? Para reducir un poquito el retroceso, aumentar la estabilidad. Y pues aparte, si tienen obra más la estabilidad, está perfecto. Si no le ponen este shader, no me hablen. Nada, nada, nada. No se crean. Entonces, espero que tengan un excelente día, dudes. Y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Forjado en honor de Saladino. De todo lo que ha perdido. Ah, de todo lo que se ha perdido. Y de todo lo que ha perdido.